Hola, buenos días. Os saludo desde mi casa, desde Barcelona, donde llevamos ya unos días confinados en casa. Quería hablaros hoy de qué ejercicios son los mejores para la lipobaser. No me voy a poner a hacerlos, pero sí que quiero explicároslos. Una semana después de una cirugía de alta definición o de una cirugía de una hiposusión o de una brisa de la hipo, hay unos ejercicios que son muy importantes a empezar, que son los ejercicios del core. Las abdominales son ejercicios dinámicos, que sean las superiores como las inferiores, como las oblicuas de un lado y oblicuas del otro lado. Si podéis hacer 100 al día a partir del día 8, es fantástico para dar tono muscular al core. Y para dar definición al core, lo que mejor funciona son los ejercicios estáticos. Y hay dos ejercicios estáticos muy importantes. Una es cuando estáis tumbados y están las manos contra las rodillas, apretando, rodillas levantadas y las manos contra las rodillas, y aguantar ahí 10-20 segundos. Y otra son las planchas. Sabéis que las planchas son eso que apoyamos los antebrazos y la punta de los dedos. Estamos con el cuerpo recto y paralelo al suelo, casi paralelo, contrayendo el abdomen. Series de un minuto están muy bien. Esos dos tipos de ejercicios son muy, muy buenos en el posoperatorio de un baser. Y extenderlos en el tiempo. Extenderlos en el tiempo, sobre todo el primer año, es fundamental para dar la máxima definición.